Amigos míos, rápidamente, publicidad homenajeando al cine, vamos a partir, ya se viene el 30, en pocas semanas más de este mes, la tercera película de los Transformers, y así fue como lanzaron a su vez la segunda película, mira, atención, está este hombre en un lote, se está abriendo esta nueva feria, hay nuevos autos, mira, y ahí está, Bumblebee, obviamente, mire, y le empieza a pegar, y se transforma, mierda, ¿a quién le venía a pegar? Y una patada más, jota por asquillado, se le sacó la grieta, y se va nomás, aquí nadie me molesta, mierda, te pasaste, tremendo comercial de Jamie Rums, compadre, por dentro tiene vida, salió baratito, económico en regla, exactamente, y nos invitaron para este próximo día martes a todos nosotros que queramos ir a la band premier, vamos, a las 8 y media, vamos, mierda, a las 8 y media, vamos, no podemos ver el problema, no podemos ver el siguiente, un clásico, hace unos meses lo mostraron en el Zappi, y tiene que ver sobre el exorcista, ese es el homenaje a la publicidad, pero, ¿ella está poseída del demonio o...? ¿La poseyeron? ¿Junto? Mira, mira, está muy bien hecho, el clima, compadre, la luz, ¿qué película de terror no quisiera este trabajo de puesta en escena? Mira, mira, detrás de esa puerta está la chica poseída, el cura maestro del exorcismo, quizás es el único que pueda sacarle el demonio. ¡Qué miedo! Mira, hay una verdadera batalla campal adentro. No, 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 no quiero ver. Y mira, no está, pero sí está, solo que no es la cama, sino que el diablo la ha llevado al techo. ¡Ay, no! Pero no es lo que crees, no es el demonio, es más bien el poder de función desacreadora. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien, increíble! ¡Qué buena! La señora Sosa, se va feliz. ¡Te pasaste, maestro! Cuando uno a veces va a un pub donde la gente se suele portar mal, está lleno. De hecho, ¡Anda, compró el copete! Le decía, oye, vamos a entrar a comprar una cerveza y todavía no me la traen. ¡Imposible! Porque la camarera, la mesera para llegar a ti tiene que pasar por una marejada de gente. Eso no sucede si la camarera es Trinity de Matrix. ¡No! Sí, señor, mira. ¡Qué bueno! Mira, que estas te sirvieron las dos chelas y tienen que pasar por un mundo de personas y están al otro lado. ¿Cuál es el problema? Mira, mira. ¡Uy, está! ¡Avá, que está ahí! ¡Hay obstáculos en todas partes! ¡Están ahí en las fiestas! ¡Qué bacán! ¡Mira! ¡Mirita, mierda! ¡Se tiró el lote! ¡Ah! ¡Te pasaste! ¡Buena! ¿Ya está pinchado? ¡Mira, no! ¡Sí, está agachado! ¡Por tocar! ¡Buena! ¡Buena! ¡Mira, no pierden el control de las chelas! ¡Ahí vienen cayendo! ¡Un par de pataditas! ¡Las agarran! ¡No pasó nada! ¡Y servidas para ustedes! ¡Se hizo cargo de unos matones! ¡Mira, no! ¡No sería que ser técnico por su maestro! ¡Obvio! ¡Qué atención con esto! Porque si es que R2-D2 y C-3PO o C-3PO llegaran a esta época o en Chile por ejemplo probablemente nada les llamaría la atención porque ellos serían la máxima tecnología al momento a menos que vaya en un lugar donde hay muchos regalos tecnológicos por papá porque claramente ahí se sentirían en casa como si fueran las veces Factory por ejemplo. ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Mira, mira! ¡Se metieron de noche! ¡Y aquí está todo! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Están vacilando que la tecnología te rehecha en este momento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oye, pero ¿cachai? Estos gallos pagaron las ganas, compadre, para tener este par de personajes, ¿por qué te pasaste? El uso de derechos y máquinas ahí. ¡No es la cagada! ¡Cachai! ¡Mira! 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 Atención, una escena clásica del padrino Una dirigida por Francis Farcopola Con música de Nino Rotti Basada en el libro de Mario Puccio Está la escena con del tipo Para hacer lo que los mafiosos quieren Le agarran la cabeza del caballo Lo que es malquería Y se la meten en la cama Exacto, bueno, esta misma escena Pero no con caballo Mira, la mansión Un hombre millonario Que se negó a acceder al favor Del padrino De Lepagant Que era un marido Mira, mira Casi Mira, mira Mira, mira, mira Y de repente Y apareció el de la película Qué raro Algo no cuadra Está como tibiecito Y de repente Se usa como aceite en las manos ¿Qué pasó? Mira La carrocería delante Es justo favorito Le mataron lo que más quería ¿Y por qué? Sencillamente Porque acaba de aparecer No, Modelo Y es de los buenos Es de los buenos El R8 Lo pagó a todos Juan Cotas Es el R8 No simpático, ¿no? R8 De R8 Allá vamos Allá vamos Tenemos otro más Y es mejor Cuatro menciones Acabamos de ver Una publicidad basada En la película Con el Padrino Aquí tenemos otra más Pero esta Póngale mucha atención Porque esta Habla con toda la verdad Y es tremendamente conmovedora La escena de que Tengo para ti Una oferta que no Podrá rechazar Tengo algo para ti No, pero es buenísimo Mira Una lección que aprendió El Padrino Atención Qué buena recreación Está recordando Lo que le decía A su padre Pero mira Atención Esto es bacán Pero es mío Guau Pero es la película Pero mira ¿Y a quién es lo bueno? Mira la oferta que es A ver si entienden Qué buena Excelente Y ahí está Cachalo que te hicieron A un piso Un niñito Que no puede pagar Convierte tú En un Padrino En un Padrino De un niñito Que no tiene ninguna posibilidad Es bonito Es buenito Por ejemplo World Vision Que lo hace acá en cine Y yo tengo la fortuna De colaborar a ellos Excelente macho Y vamos con el final Esto es Hay tipos quizás No muy agraciados En la vida Pero con la rasurada Que corresponde Pero usted es simpático No, no importa Yo no necesito Pero con la rasurada Perfecta Se pueden convertir En quien más Tú quieres o necesitas Mira Atención Este es simpático ¿Viste este hombre? No tiene la pinta Las puras ganas Pero dice ¿Sabes lo que quieres? ¿Y cómo conseguirlo? Con esa marca y modelo Mira Por el lado Las patillas Y los bordes Mira que como vuelven Quiero conmigo Que corte de pelo El Shik 4 Titanium Trimmer Para your skin X-Men Style Yo quiero hacer X-Men Style Que amigo mío